Otra imagen del niño Dios fue robada, pero esta vez de la iglesia Nuestra Señora de Dolores de la ciudad de Sonsonate. Según las autoridades eclesiales, la responsable serían dos mujeres, quienes habrían entrado y entablado conversación con un sacristán de 19 años, a quien ofrecieron una bebida que lo dejó inconsciente para poder robar la imagen. El sacristán fue encontrado dormido en una de las bancas por uno de los sacerdotes, y tuvo que ser llevado a un centro asistencial para ser revisado luego de haber ingerido la sustancia. La imagen data de 1914 y su robo ya fue avisado a las autoridades de la PNC y la Fiscalía, quienes han ordenado la revisión de las cámaras de seguridad de la iglesia para poder identificar a las autoras. Con imágenes y reportes de Marcos Salguero, este es un informe de laprensagrafica.com.